Hola Quevedo, ¿cómo están? Y vengo muy emocionado a la ciudad de Quevedo, ¿eh? Feliz, vengo con mi programa Locos por Ayudar las Huecas ya en nuestra tercera temporada, en nuestra segunda temporada también en televisión. Es un programa gastronómico que, nada, pues nació en pandemia con el objetivo nada más que de promocionar, de ayudar a promocionar a todas las huecas ya sean nuevas y también huecas de larga trayectoria de todo el Ecuador. Ya llevamos recorridas más de 12, perdón, 13 ciudades en todo el Ecuador. Y hoy, y esta temporada, vamos a visitar 6 ciudades más. Así que nuestro objetivo es recorrer todo el país, del Carcha al Macará para promocionar, no únicamente a nivel nacional, sino internacional por todas las redes sociales donde se transmite nuestro programa. También se transmite por Ecoavisa, por la señal de Ecoavisa Internacional. Así que nuestra idea, nuestro objetivo es promocionar cada rincón típico de la gastronomía de nuestro país. Y esta vez en Quevedo, en la ciudad del Río, que la verdad estoy demasiado contento. Una ciudad que en redes sociales toda la gente nos escribe, nos ha pedido desde el día uno tienen que venir a Quevedo, tienen que venir a Quevedo. Y así que aquí estamos cumpliendo, haciendo caso a nuestros seguidores, a nuestras redes sociales. Y nada, creo que hasta ahora las expectativas están sobrepasando todo lo que queríamos nuestro primer día y estamos recontra que felices, grabando, produciendo, como ustedes ven, este lindo programa, con todo el apoyo de la alcaldía, de todo su equipo. Así que nada, esperemos que llevarnos el mejor de los recuerdos de aquí de la ciudad de Quevedo, como ya lo he hecho en algunas ocasiones que me ha tocado visitarlos. Y sobre todo con el estómago lleno, yaño, porque le voy a meter diente a todito los platos. Sin miedo, sin piedad, sin miedo al éxito, pilas. Bueno, a ver, me recomendaron, era una lista como de 30 huecas, pero hemos elegido meter el diente a la famosa y suculenta chanfaina, un plato típico que me dijeron acá, que la gente siempre se lo pega con limoncito para iniciar un día, así como que es un repotenciador, me dijeron. Así que como a mí me hace falta últimamente, no he estado dando resultados en mi hogar, tengo que venir aquí a recargar batería, pilas. Me dijeron, es el pescado bocachico también, me recomendaron. Vamos a meterle también diente a unos bolones riquísimos de una hueca. Hay un sinnúmero de huecas, ¿no? Como yo digo, a veces uno no nos da el tiempo, quizá tampoco ni el tiempo en el programa para lograr promocionar todas las huecas que tiene cada ciudad, pero esperemos haber elegido una cantidad de lugares típicos.